Hola, buenos días, bienvenidos, soy Marta de Muga, muchas gracias por estar aquí en Revivir Natural el día de hoy para esta plática de este martes donde voy a hablar con mi querida Laura acerca del tema de homeschooling. Ahí está mi Lau, a ver, déjenme invitarla. Ahora, ya les hacemos a platicar de este maravilloso tema que nos atañe a todos, créanme, aunque hagamos o no homeschooling. ¡Hola, Lau! Hola, mi Martita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo me escuchas ahí? Yo te hago perfecto, ¿tú? Súper bien, sí, sí, también. ¿Cómo estás, Lau? ¡Qué gusto! Muy contenta, la verdad, muy feliz. Voy a recorrer un poquito porque siento que estoy muy cerca de la pantalla. Qué gusto, qué gusto, Lau, gracias. Igual, muchas gracias a ti. Ay, no, feliz, feliz la verdad de, les decía un poquito de este tema, Lau, que hagamos o no homeschooling. Yo creo que siempre es un tema que, bueno, pues nos aporta un montón, o sea, no importa que nuestros hijos vayan a la escuela, no lo hagan. Yo creo que finalmente ahorita hay muchísima gente que está compartiendo de alguna u otra forma, otro, pues los espacios, pues de aprendizaje y de educación con sus hijos en todo lo que estamos viviendo. Gurulloda, hermosa, ¿cómo estás? Mi maestra de yoga. Besos, bella. Saludos. Entonces, este, cuando Laura y yo estábamos pensando en esta plática, pues yo creo que fue justamente un poquito hacia eso, ¿no? ¿Qué hace? Yo creo que hay mucha gente que empieza a cuestionársela si su camino es la educación tradicional para sus hijos, o si realmente quiere empezar este camino, o si ya lo hace, pues ir avanzando y evolucionando. Hola, dice por ahí, Bárbara, te dice hola. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Entonces, pues antes que nada, Lau, me gustaría que te presentaras súper rápido, aunque yo les compartí tu mini-bio, y ya ahorita nos arrancamos con el tema. ¿Cómo ves? Claro que sí, yo feliz de la vida me presento, con mucho gusto. Pues yo soy Laura Carmona, tengo 34 años, estoy casada hace 12, este año cumplo 13 años de casa. Se casaron en noviembre. Y tengo tres chiquitos, este, Mateo, que tiene 10 años, María René, 8, y Antonieta acaba de cumplir 5. Bueno, digo ya 8, María René, porque en junio los cumple, pero tiene 7, todavía no cumple 8. Y Antonieta que acaba de cumplir 5. Yo vivo en Querétaro, vivimos en la ciudad de Querétaro, y pues nada, efectivamente tengo 4 años educando en casa, y bueno, esa es una parte como mamá, como mamá que me dedico a la educación de los niños al 100%, más bien, más bien apoyarlos en el aprendizaje, que es lo que hemos aclarado, que los conceptos hay que decirlos tal cual, porque si no se confunden. Hola Dani, bella. Ah, ya llegó Dani, hola Dani. Otra de nuestras colegas bellas. Exactamente, y pues, por otro lado, me dedico a apoyar a mujeres emprendedoras en la ciudad donde vivo, que es el municipio de Corregidor, aquí en Querétaro. Tengo un grupo de mujeres en donde nos apoyamos en el tema de emprendimiento, somos comunidad, nos damos apoyo, nos damos, como temas en general, no nada más de ventas, pero sí hemos ahorita con la pandemia justamente enfocado, nos estamos enfocando mucho en el emprendimiento, pues para salir adelante por esta situación. Entonces, pues eso es lo que hago. Qué padre, ay, qué padre. Y hago proyectos por mí en Instagram. Me encanta, me encanta, y bueno, pues bienvenida y feliz de, vamos formando como comunidades y me encanta, ¿no? También hay sala de Dani, más todas las tuyas en Querétaro, y bueno, esto va creciendo, que es la maravilla. Pero, este, qué gusto verla. Hola, Eli. También, también me faltó, rápido, perdón, también te creé una pequeña, una cuenta, bueno, que ahorita es pequeña, pero va creciendo justamente para apoyar a todas las familias que empiecen a tener estas dudas, porque justo el año pasado que empezó toda la pandemia y que los niños tuvieron que entrar a la casa, quedarse ahí, estudiar y todo, pues a muchos papás les surgieron dudas, y con dos amigas creamos la cuenta de todo sobre homeschooling, para estar dando como información, pues un poquito como desmenuzada, porque sabemos que de repente da como mucha información de golpe, abruma a los papás, hemos estado ahí como buscando la información, y compartimos un poco también de nuestra vida, de lo que hacemos en casa, y de repente estamos teniendo ahorita entrevistas con especialistas en ciertos temas psicológicos y temas para los niños. ¿Y en dónde, a ver, repítela, ¿en dónde es eso para que los...? En la cuenta, aquí en Instagram, todo sobre homeschooling, así la encuentran, nos pueden seguir, y estamos teniendo, digo, hay actividades cada fin de mes, los jueves de cada mes, estamos haciendo un club de lectura, en donde estamos leyendo libros específicos en el aprendizaje de los niños, disciplina, formas así como adecuadas, para tener una mejor relación con nuestros niños. Ay, padrísimo, Lau, pues excelente. Oye, y entonces, ahora sí, ya entrando en este tema, mi comunidad, por supuesto, también es mucho de homeschooling, y si no, pues de papás que empiezan a simplemente entender que este trabajo de iniciar con este bello proyecto de la desescolarización mental, pues es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué hace la una mamá homeschooler? ¿Por dónde? ¿Qué hace una mamá? Punto. ¿Homeschooler? Pues mira, creo que es mucho del tema particular. O sea, creo que... Hola Gina. Hola Gina, ¿cómo estás? Creo que muchas veces queremos, en general, independientemente seas homeschooler o no seas homeschooler, queremos como sistematizar la maternidad y que todas hagan lo mismo y que todas tengan como un plan, así todo bien planeado, tal cual, y que todas tenemos que llevar esa dinámica. Y creo que aquí es un parteaguas el que tenemos que hacer, en el que no todas tenemos que hacer lo mismo. Creo que todas hacemos lo que requieren nuestros hijos de manera particular. Entonces, creo que de la misma manera se va el tema de homeschooling. O sea, el tema de que una mamá homeschool, que hace homeschool, no lo hace igual tú, como tú lo haces con tus hijos, que yo, que Gina, que la tenemos aquí, o que Dani. Creo que cada quien lo hace muy diferente. Pero a lo que sí podemos llegar como a una generalidad, es que creo que la base es... Yo utilizo mucho esta palabra y creo que vamos a cuadrar mucho con lo que tú haces en Revivir Natural, que es la conciencia. Creo que estar en el presente, en el ahora, y analizar cada situación de una manera sin juicios y sin expectativas, creo que eso es lo que hace principalmente una mamá, que ya empieza a desescolarizar su mente de manera, pues, general. Y se los he compartido a ustedes como colegas en el grupo, que yo cada vez lo he desescolarizado. Una cosa es sacar a los niños de la escuela y llevarlos a tu casa, pero otra cosa muy diferente es analizar cómo aprende, cómo vive cada uno de nuestros hijos, porque ni siquiera tus dos hijos aprenden igual uno del otro, ni mis tres hijos los puedo tratar de una manera igual. Entonces, no puedo homogenizar mi actividad diaria con los tres. Entonces, pues, ¿cómo puedo resumirlo? Pues, que me enfoco en cada uno de ellos, los apoyo de una manera particular, específica, y más que nada disfrutamos. Creo que esa es la base, disfrutar, apoyarlos al 100% en lo que quieren, y, pues, ir de su forma natural en su propio aprendizaje y crecimiento. Ay, me encanta, me encanta, Lau. Y yo creo que le diste al punto de esto, y yo también lo he compartido con este grupo maravilloso de colegas que tenemos y que Mariana, Luzmila, nos ha hecho este reencuentro precioso, la verdad. Pues, para mí ha sido un despertar. Claro, o sea, todo este tema de empezar a cuestionar, de empezar a observar, y sobre todo a desaprender y a reaprender. Yo ya le digo, bueno, desde el corazón, ¿no? Porque es lo mío, como toda esta parte, me encanta. Pero es llevar esta conciencia a nosotros mismos y entender que el dedito que siempre sale a señalar a todo y a todos, pues, ese dedito debe de empezar a trabajar hacia mí. La mejor forma y la más potente de cambiar el mundo, pues, es a través de mí. Es a través, cambio yo, y empieza esa radiancia de conciencia, como bien dices, Lau, que no es más que eso. Somos este, yo digo que somos este holograma, ¿no? Que nada más somos información y energía en este juego de la vida. Entonces, nosotros vamos viendo con qué, hola, papi, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, vamos viendo cómo este holograma lo vamos nutriendo. Entonces, a través de qué se está nutriendo, es la forma poderosa, ¿o no? Que nosotros vamos a alcanzar, pues, este impacto, lo que queremos dejar, la huella finalmente, y el mundo que queremos para nuestros chiquitos, ¿no? Que vienen ahí y que vienen descubriendo, y yo creo que, como bien dices, toda esta deber ser, todo como tiene que ser, pues, es que debemos regresar a lo básico, que es esta educación personalizada, hermosa, amorosa, gentil, que dice Gina. ¿Soy yo o escucho eco cuando hablas, Manta? Yo oigo eco, pero ¿qué? ¿Quién será? Yo, yo te oigo bien, el tema ahorita es que justo están arreglando los jardines de mi condominio, y yo tengo el ruido, entonces, espero que se vaya rápido el señor, porque usted está haciendo cosa esa de soplar las hojas. Aquí es eso. Oye, yo ya creía que ya estaba, ya estaba yo en mi, en mi mood espiritual, oyendo ya cosas raras, ¿eh? A ver, ya, que se vaya, don señor. Ya, ya, entonces, yo creo que esta parte es bien poderosa, la conciencia, porque nosotros cuando empezamos a entrar en autoconciencia, es cuando nos damos cuenta, ojo, ¿eh? Que todos hacemos lo mejor que podemos desde nuestro nivel de conciencia, pero nos vamos dando cuenta, pues, de ciertos errores, o de ciertas creencias, ¿no? Donde yo quería ser parte, si Laura hace esto, yo también, y yo quiero ser igual, y yo, que no está mal, ¿eh? Pero, ojo, respetando, como dice Lau, las personalidades de nuestros hijos, lo que está en tus posibilidades, lo que está en tu objetivo de vida, ¿no? En tu misión de vida. Entonces, yo creo que esto es bien importante, porque creo que hemos normalizado cosas, Lau, que en realidad no deberían de haberse hecho tan estandarizadas, porque, pues, no somos máquinas, ¿no? Exacto. Este, fíjate que hay dos cosas que yo traigo muy grabadas en la mente, que hasta ahorita que estoy como ya consciente en llevar la vida de mis hijos, apoyarlos, o sea, entender que soy una guía, que no soy quien para decirles qué hacer, o sea, no soy yo la que tengo que, ¿cómo sé decir?, como formarlos como si fueran de arcilla, sino más bien dejar esa plantita que crezca y nada más guiarlos. Es que, ¿sabes qué, Laura? Ahí estás hablando desde el amor, no desde el ego. Fíjate qué bonito lo dijiste. Cuando me di, claro, cuando, y todos caemos en eso, o no juzgamos, me pasó a mí, creo que nos ha pasado, cuando lo vemos desde el ego, que son también parte de este sistema de creencias, yo pienso una cosa, pero cuando yo hablo desde el corazón, es que entonces ya tengo la humildad de reconocer esta belleza que acabas de decir. Pero bueno, perdón, Mila. Eso, eso, y, o sea, que cuando ya estoy ahorita en esta conciencia, me cayeron muchos veintes de, por ejemplo, cosas que me decían mis papás cuando yo era chica. O sea, mi papá, por ejemplo, me acuerdo que una vez nos dijo, mientras hagan las cosas con amor y por amor, está bien hecho. O sea, siempre, incluso los errores, y que ahorita estamos aprendiendo que los errores son aprendizaje, que necesitamos equivocarnos para aprender lo que tengamos que aprender, ¿no? Tenemos que, a lo mejor decimos, ay, es que queremos que nuestra vida sea perfecta y le hablamos lo perfecto a algo que es feliz, bonito todo el tiempo y una vida es perfecta con sus errores y con sus aprendizajes, porque si no, no tendríamos avance, ¿no? Entonces, este, esta parte de lo que se hace con amor y por amor lo traigo tan, tan clavado que digo, si me equivoco, sé que el error que cometí como mamá lo hice con todo el amor. Claro, no es que hasta para equivocarse hay que hacerlo con amor y con gentileza, es lo que, oye, el aprendizaje es amoroso, Laura, siempre pedir nuestros aprendizajes, por favor, acuérdense que estamos manifestando todo el tiempo y pedir que el aprendizaje sea amoroso y gentil. Yo creo que eso también es lindo, ¿eh? Entonces, cuando yo analizo por qué a veces yo, mi yo anterior, o sea, mi yo del pasado, porque yo fui a esa mamá y todavía no lo cambio el 100%, tengo que reconocerlo, estoy trabajando en eso. Como todas, como todas. Como todas las mamás, pero escucho mucho la frustración de otras mamás, otras mamás, otras mamis que dicen, ay, es que cómo puedo estar en mi casa todo el día con mi hijo, o cómo le ayudo a esto, porque me desespero. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una expectativa sobre nuestros hijos. El que quiero que este manzano de guayabas, pues está cañón, ¿no? O sea, vamos a vivir frustrados y enojados de que esa planta no da la flor amarilla que queremos, porque da flor rosa, ¿no? Entonces, a fuerzas queremos cambiar algo que va fuera de la esencia, porque vemos que el vecino sí tiene flores rosas. Entonces, estamos siempre comparando a nuestros hijos que queremos que hagan lo que otros niños hacen o lo que socialmente hacen a cierta edad, en cierto momento. Entonces, cuando tenemos esa necesidad de control y de expectativa, pues es muy difícil. Es muy difícil, realmente, porque estamos cambiando algo que no puede ser cambiado. Y además, ¿sabes que Laura, ahorita me resonó unas palabras de mi papá que siempre ha platicado conmigo, nos encanta hablar del tema de la polaridad. La polaridad es una ley universal. Y recuerden algo, cuando estamos ya conscientes de esto, lo vemos como diferente. Es decir, en la misma, digamos, barrita, está la sombra y está la luz de las cosas. Si nosotros de verdad entendiéramos esta ley universal, no nos frustraríamos tanto porque no habría esa expectativa, Laura. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que necesitamos la sombra para tener la luz y no juzgarla y no etiquetarla. Como decía mi amigo, etiquetarse es limitarse. En el momento en que nosotros estamos etiquetando una experiencia, ya estamos mal, porque las cosas no están bien o mal. Las cosas son. Las experiencias son. Punto. No las juzgues, igual que las emociones. O sea, tienen una función, sirven para algo. Donde entra la magia, yo les digo, es cuando empezamos a hacer la alquimia de amor. La alquimia no es más que esa transformación desde el amor. Y es que aunque digan, no, esto ya está loca, es que todo el tiempo estamos haciendo y creando. Somos creadores. Y estamos manifestados todo el tiempo desde la intención, el pensamiento, la acción. Entonces, cuando entendemos que esta polaridad no es mala, Lau. O sea, yo, para poder tener aciertos, es que tengo que haber tenido errores. Si no, ¿cómo voy a saber que es un acierto? Si yo no me fui un poquito, conozco mi sombra y la abrazo con la luz, que también soy porque soy un todo. Entonces, es cuando llego a comprender, ah, oye, no estuvo mal lo que yo hice. Lo hice desde mi mejor intención, ¿no? Pero ahora voy avanzando en esta evolución donde, como Laura, ah, pues yo también ya entendí que soy esta guía amorosa, que mis padres siempre me han dicho, en mi caso, muy afortunada de la conciencia de mis padres, pero que yo no alcanzaba a ver. Yo quería ser igual que todas las mamás, Lau. Exigir, decir, que entráramos en un formato. Entonces, cuando mis hijos no empezaron a encajar en la escuela, pues yo decía, ay, pero qué raro. Claro, me estaban moviendo de mi zona de confort. Claro, justo eso que dijiste ahorita me pasó tal cual y cometí el error, que gracias a Dios ya me di cuenta, el error de querer comparar a mi hijo conmigo misma. O sea, yo que fui una niña de cumplir tal cual con lo que pedía la escuela, querer estar en el cuadro de honor, si me decían siéntate, me sentaba. Si yo sabía que tenía que hacer algo, yo prefería hacerlo antes de que me llamaran la atención por no hacerlo. Esa era mi personalidad y esa era mi forma de yo hacerlo. Entonces, cuando tengo un hijo, que ahí va algo bien importante, que ahorita no quiero que se me olvide, que te voy a compartir, que lo escuché y me hizo así, pum. Dije, claro, ahora entiendo. Y tengo mi primer hijo, que es el más rebelde, entre comillas, rebelde como lo etiquetamos a los niños en la escuela, ¿no? Que es el que no se quiere sentar, que le tienen que repetir tres veces lo que tiene que hacer, que él dice, eso no me gusta, yo mejor no lo hago. Y que me hablaban, ¿no? La maestra, la directora, y otra vez ya está en dirección, otra vez ya está con la tutora. Me pegaba en el ego. En el ego decir, ¿por qué si yo fui una niña tan obediente? ¿Por qué ahora me tienen que regañar por lo que hace mi hijo? Entonces, yo reclamaba a él, y yo le decía, ¿por qué no puedes ser como yo? Ya sé, ya sé. Y yo fui tan bien portada, tan obediente y tan responsable, ¿por qué tú no puedes serlo? O sea, a mí me chocaba que me llamaran la atención. ¿Por qué a ti te gusta que te llamen la atención? Y para acabarla, nuevamente, ego. Me la tienen que llamar a mí por tu culpa. O sea, ¿por qué me tienen que regañar conmigo? Pero era un descontrol que dices, yo no he sanado algo, y lo estoy reflejando en mí. Y te digo algo que no quería que se me olvidara. Es que una vez escuchando a un psicólogo, dice que muchas veces llegan a su consultorio los papás, que porque el niño se chupa el dedo, o porque el niño no puede soltarle la mano para dormir, y que quieren trabajar en los niños, porque tienen alguna aprehensión o alguna situación que sufrieron al nacer o algo, por eso hacen eso. Y lo que pasa es que la situación es del papá o de la mamá, que no ha sanado la mamá, y el hijo viene a sanarlo. Entonces, puso un ejemplo de ese bebé, ese niño que tiene tres, cuatro años, y no se puede dormir si no le está agarrando la mano a la mamá. Entonces, mira, hasta me pongo chinita acá, que me acuerdo de su historia. Entonces, este psicólogo le pregunta, oye, pues desde que nació tu bebé, qué situación tuvieron, cómo lo vivieron y todo, y resulta que cuando nace el bebé, pues como siempre, ¿no?, te lo quitan, o sea, para limpiarlo, para revisarlo, para todo, y que justo en eso el bebé deja de respirar. Entonces, la mamá oye todo el alboroto de los doctores, y le ponen el oxígeno y todo un caos, ¿no?, en unos segundos. Entonces, la mamá siente tanto miedo de que va a perder a su hijo, que ya cuando lo recuperan y respira, le dicen, aquí está. Entonces, ella lo aprieta tanto, así de, ay, no te quiero perder. Pues esa sensación la vivió tanto el niño, le quedó tan clara en su nacimiento, que no era que quería soltarle la mano porque él tuviera miedo, sino que no quería soltarle la mano porque la mamá tenía miedo. Entonces, el niño se sentía el cuidador de la mamá. No te quiero soltar, mamá, porque sé que te va a dar miedo. Entonces, guau, así cuando sanó esto, cuando la mamá lo entendió, mira, me emociono, de verdad, de tan impactante que es esta situación, decir, guau, los niños vienen a sanarnos algo que nosotros no sanamos. Y otra historia parecida, lo que te acabo de decir es, justo un niño que gritaba mucho, cada vez que le molestaba algo, gritaba, gritaba, gritaba. Sacaba todo su coraje gritando. Entonces, fue con el psicólogo a la mamá y dice, es que no sé qué tiene mi hijo, ¿por qué grita tanto? Platicando la historia de la mamá, resulta que la mamá se guardó muchas tristezas, muchos corajes, muchos dolores que quería sacarlo, y su hijo lo estaba sacando por ella. Entonces, dije, qué lindo, Laura. Claro, claro, ahora entendemos que no son nuestros hijos, son nuestros niños. Es que te acuerdas que digo, es que es muy fácil que el dedito señale a todos, incluyendo a nuestros hijos, cuando en realidad este dedito tiene que ir para acá, y que reconozcamos esto, y que ellos son, yo creo, Lau, y desde siempre, yo cuando, cuando... Hola, May. Hola. Hola. Y dice por ahí, si guarden el like, por favor, sí, lo voy a grabar, por supuesto, y lo comparto en mis redes. Yo creo, también ahí, me decían, cuando fui mamá, me decía mi papá, oye amor, ¿por qué no escuchas a tu hijo? Dice, tienes que escuchar. Se recuerda que él trae mensajes de Dios, que él trae, lo que tienes que aprender, la maestría la vas a hacer a través de tus hijos, son nuestros maestros. Entonces, cuando yo empecé a ver esta humildad en mis padres, ¿no? Donde no era, yo soy tu madre porque yo lo digo, y porque yo sé más, es que ellos traen a veces tanto, tanto para nosotros, que no lo vemos, Laura. Entonces, me encanta que compartas estas historias, que nos hacen como volver a reconectar con nuestro corazón, que nos hacen volver a replantearnos las cosas, y ojo, desde la gentileza, no desde cuestionarnos, desde entender con un corazón gentil y abierto, que somos humanos, que venimos a experimentar esta polaridad, justamente, y que a partir de ahí, bueno, que nuestro aprendizaje sea este desaprender estas creencias limitantes, reaprender desde el corazón, para que podamos fluir en armonía, porque con lo que empezaste, la verdad, hagamos la currícula tradicional, hagamos la currícula del homeschooling, seamos un poquito más homeschoolers, seamos más wordschooling, todas las intensidades de la educación para nuestros hijos en todos los niveles, lo importante es que la disfrutemos, que la agradezcamos, que venga desde el corazón, y no desde el ego, acuérdense que el ego y el miedo tienen su función, pero no es posible, volvemos a la misma polaridad, si no encontramos el punto para hacerla neutral, pues es que entonces nos perdemos, la o en el camino, y no lo disfrutamos. Así es, exactamente, independientemente de lo que hagan, en la escuela en la que estén los niños, porque también, o sea, yo siempre les he dicho, así como hay distintos métodos escolares, que el Montessori, que el Constructivista, que el Waldorf, o sea, todos esos, así de la misma manera, es el aprendizaje en casa, o sea, hay diferentes metodologías, y como te decía, incluso en una casa, a tres niños se les hace una metodología distinta, o sea, aquí en esta casa, aunque hacemos educación en casa, cada quien aprende diferente, uno investigando, otro escribiendo, otro cantando, y otro corriendo, o sea, de diferente manera, entonces, ni siquiera lo puedo hacer, como decirles, yo aquí a mis hijos los siento todos los días, a las nueve de la mañana, no lo hago, o sea, definitivamente no, ¿por qué? Porque ya entendí, y ya reconocí, esa parte, ¿no? Esa parte de que ellos, vienen a, a enseñarme, a mí, y yo sé que tú, yo sé que tú, y escríbanos, por favor, porque Laura y yo, nos vamos como, nos agarramos, entonces, por favor, escriban, cualquier pregunta, aunque no esté muy en el tema, en lo que estamos, pero escríbanlo, no me gustaría que se quedara, un foro tan lindo, tan abierto, con la experiencia de Laura, y lo que les podamos, que les resuene, escríbanlo, por favor, lo que quieran compartir, es de ustedes, y está súper bienvenido, perdónamela ahorita. No, no te preocupes, que, que estamos en proceso, o sea, definitivamente, aunque nos escuchen, y aunque me escuchen a mí, diciendo, ah, ya lo entendió, que se imaginen, que soy así toda zen, no lo soy, o sea, de verdad, llegan momentos, secando así como, ya cállense, ya siéntense, o coman, o sea, es parte de nuestra humanidad, entonces, es parte de ese ser, que no somos divinos, o sea, no somos, este, no somos, no somos, infalibles a esta situación, de la polaridad, que tú dices, o sea, tengo mis momentos oscuros, tengo mis momentos de, ah, quiero que estén todos callados, y no me importa, que a ti te gusta correr, y a ti te gusta leer, y ahorita no quiero, ¿no? O sea, también es esa parte, de como mamá, que es, es parte de, y es necesaria, por ejemplo, ayer, acabo de inscribir a Mateo, hace una semana en el INEA, entonces, estaba muy emocionado, porque ya va a ser su examen, y el viernes, justamente, ya tiene su examen, entonces, de repente, si, si lo hago, analiza, le digo, oye, si quieres hacer el examen, si quieres, pasarlo, para que puedas tener tu certificado, o ahorita no te interesa, porque llega un momento en que, ay, no, yo no quiero estudiar, ay, no, yo no quiero estar leyendo, porque él no es de estar escribiendo, o sea, nunca ha sido así, entonces, le cuesta mucho trabajo, le dijeron que practicara el dictado, que practicara ciertas partes, para el primer módulo, y esto, y no quiere, entonces, entró en conflicto, así de, a ver, tenemos un objetivo, tienes que hacerlo, o si no quieres hacer el objetivo, no lo hacemos, mejor ni siquiera te llevo, ¿no? No perdemos el tiempo, si ahorita no es tu prioridad. Claro. Y ayer justo estábamos en esa situación, y me dice, es que no quiero, no tengo ganas de estudiar, ni de practicar nada, dije, ok, respiré profundo, y dije, algo se va a acomodar en algún momento, de repente baja con su alcancía, ah, porque también tiene que practicar sumas y restas, entonces, baja con su alcancía, y empieza a romper al puerquito, le digo, ¿qué haces? Voy a contar mis ahorros, vas, adelante, pues, puso a hacer sumas, y restas, claro, contando sus ahorros, dije, ah, mira, sin querer, está practicando, ¿no? O sea, y no nos vemos de la expectativa que tenemos de que tiene que estar sentado con una libreta, sumando, y contando, o haciendo lo que tiene que hacer, estuvo practicando sumas, contando sus ahorros, entonces, se logró el objetivo de cierta manera, y me dio gusto yo reconocerlo, porque a veces nos pasan estas situaciones en el día a día como papá, y no nos damos cuenta, no estamos... No, todo el tiempo, yo ahorita les cuento de mi hija de Limea, muy parecido a Lolao, este, aquí nos dicen, yo creo que es parte del equilibrio, no podemos ser felices y de color de rosa todo el tiempo, no, total, total, y es lo que siempre me dice mi papá, ni te vayas para un lado, ni para el otro, porque las reacciones en extremo, es lo que nos puede llevar de repente a la locura, tanto positivo y negativo, necesitamos las dos, para generar esa luz finalmente, como el poco, tiene esa resistencia, tiene su lado positivo y negativo, y de ahí nos conectamos, entonces sí, totalmente de acuerdo. Regresando a la experiencia de Limea, mi hija va a hacer su examen, primero Dios para junio, que cumple 10, mi chiquita Rafaela, y claro, está muy parecido, porque ella terminó pre-first, nada más, y la sacamos del sistema, y ella también estuvo de acuerdo, y su hermano, en fin, y ahora ha tenido, claro, también este, quiero, pero no, entonces tengo que hacer el examen, porque ella va a hacer su examen, para entrar al Conservatorio Nacional de Música, para piano, hola mi Debbie, entonces, está igual, tengo que cumplir con la certificación, para que me acepten allá, pero es muy bonito, cuando ellos empiezan, también a enfrentarse, y también a tener estos retos, y también, y les voy a decir algo, súper valioso, que lo viví ya, con el grande, que acabó la primaria, él se la aventó en cinco meses, prácticamente, Cristóbal es muy desesperado, mi grande, tiene ahorita 12, la acabó de 10 años, y a los 10, y cinco meses, seis meses, y en realidad, mis hijos, no les gusta estudiar, pero, mis hijos, aman aprender, entonces, es diferente, o sea, acuérdense que, cada palabra hay que analizarla, y ponerla en el lugar, entonces, mis hijos, no les puedes poner a sentar, tradicional, ellos no, sin embargo, claro, yo decía, bueno, cómo van a entrar al Conservatorio, si no les gusta el sistema tradicional, y yo tenía mis dudas, pero no, resultó que como es la pasión, y es lo que les gusta a mis hijos, no les importó, entrar en estos modos, de repente, de esta forma tradicional, de estudiar, porque era un tema, que sí les interesaba, entonces, un trámite, a mí, yo tampoco, ya sé, de mi Diego hermoso, claro, Cris y Ella no, pero aman aprender, entonces, yo creo que, ahora sí que la magia se da, donde empezamos a encontrar esto, pero también que entiendan nuestros hijos, que hay responsabilidades, o así como le dices a tu hijo, oye, si quieres el certificado, bueno, es lo que ocupamos, o sea, es lo que se requiere, y se tiene que hacer, y ellos también empezar a tomar esta responsabilidad, cuando nosotros los hacemos responsables, es que también es una forma de, yo sé que a mucha gente no le gusta esta palabra, pero sí es una forma de empoderar a nuestros hijos, desde dónde, desde el amor, la conciencia, desde hacerse responsables, de su propio proceso, porque ya a partir, yo creo que ya como de los siete años, ellos empiezan a tomar sus decisiones, Lau, y es su responsabilidad, inclusive su felicidad, inclusive su aprendizaje, ya empiezan a entrar en este, y entonces, qué bonito, que les demos este apoyo, donde les hagamos ver, que la frustración es normal, pero que ir avanzando poco a poco, va a permitir, que ellos entren también, en una paz interior, de que también se está haciendo el trabajo, ¿no? Y fíjate, Martita, que yo aquí donde estoy, lo que estoy identificando, no es nada más que esté aprendiéndose, o memorizándose la materia, o el, las palabras, o lo que esté estudiando, está aprendiendo el proceso, justamente, porque ha estado, o sea, hubo una desconexión total, desde que lo sacamos del sistema educativo, en el que justamente no tiene como estos, parámetros, de que tiene, tiene que, ¿Cuántos años, Lau? ¿Hace cuántos años? Tiene 10, hace 4, hace 4, entonces, pues imagínate, o sea, estaba chiquito, fue así como de, pum, todo se le olvida de cómo es la escuela, entonces, él no sabe el proceso de que tiene, tienes que prepararte, para llegar, hacer un examen, vaciar, lo que tienes que, lo que sabes, o lo que, te memorizaste, en el caso que sea, y que tienes que pasárselo a alguien, para que ese alguien, evalúe, y reconozca lo que él sabe, eso no lo sabe él, esa parte, no lo, no lo conoce, entonces, justo eso le estaba platicando, porque él me dijo, es que yo ya me sé las palabras, porque me, me especificaron, que practique lo que es con C, con S, con K, con Q, o sea, esa identificación, J, G, B, V, ¿no? O sea, esas, esas que se complican de repente, cuando se utiliza qué, no tanto como reglas gramaticales, pero sí que sepa que, convencer, se escribe con C, Sí, sí, zanahoria con Z, entonces, este, me dice, es que yo ya me sé las palabras, yo no tengo que practicar, entonces le dije, yo lo sé, pero un examen, es decirle, o que otra persona, se dé cuenta que tú lo sabes, no nada más que tú lo sabes, ese es el proceso del examen, es que yo solo con ver las palabras, ya me las sé, ¿por qué? Porque así estuvo estudiando, y así aprendió a leer, entonces, o más bien así reforzó su lectura, entonces, le digo, mira, le pongo mucho el ejemplo, digo, si tú ves a un atleta correr alta velocidad, sabes que es correr, pero no sabes correr a esa velocidad, ni sabes tener ciertos números en cierto tiempo, ni cierta, lo que tiene la velocidad en específico, y lo que evalúan en una carrera de atletismo. Claro, le digo, de la misma manera, no aprendiste a andar en la bici, viendo a alguien andar en bici, tú tenías que practicar, y a lo mejor sabías la técnica, se pedalea, pero el equilibrio, lo que tienes que hacer, lo tuviste que hacer tú solito, y si vas a un concurso, alguien tiene que evaluar, que lo haces, el pedaleo correcto, lo que tú quieras que me digas, entonces, es lo mismo lo que está pasando ahorita, estás aprendiendo a hacer un examen, estás aprendiendo a generar un trámite en tu vida, que es un certificado, entonces, no es nada más si sabes o no sabes, entonces, se pone a escribir, y por lo mismo que no le gusta, escribe, ahí como quiere, ¿no? aquí, hola Ros, Bella, ¿cómo estás? hola Ros, entonces, le digo, aquí hay otro punto importante, que tenemos que aprender, tú sabes, pero quien lee, quien está leyendo lo que escribiste, y no le entiende, no va a saber que sabes, entonces, no te pueden evaluar, entonces, aquí es donde estamos trabajando, otro tipo de aprendizaje, que el niño sepa, lo que es hacer un examen, lo que es hacer un trámite, lo que es tener tiempos, porque también se tarda horas, y yo lo voy a hacer como el tiempo que me dé, sí, sí, pero tampoco te vas a tardar todo un día, haciendo un examen, porque el INEA tiene, y es entrar un poquito al sistema, y finalmente, yo creo, hagamos homeschooling, homeschooling, lo que les digo, lo que sea, finalmente, bueno, pues los chicos requieren, seguir su camino, y habrá momentos en que requieran estas certificaciones, o a lo mejor, ay, mi Sofi Bella, ¿cómo estás? o a lo mejor, lo hagan el examen único, o ya más grandes, en fin, el camino para todos es diferente, lo bello de este camino, es acompañarlos desde el amor, y que ellos vean, que ellos tienen este poder de aprender, que ellos tienen este poder de ir transformando, desde su letra, desde su propio conocimiento, desde su aprendizaje, cómo pueden ir avanzando, ¿no? desde un examen, y cumplir con la currícula, pero que eso a lo mejor, nos va a llevar a estudiar, en la universidad de sus sueños, donde ellos van a poder estudiar, lo que, para lo que vinieron, ¿no? en fin, son partes, como dice mi papá, tenemos que ir cumpliendo con cositas, que nos van a llevar a nuestro objetivo, pero pues disfrutarlo en el camino, es la maravilla, y yo creo que una parte fundamental, Lau, que dijiste, cuando no tenemos esta expectativa, no generamos estrés, y el estrés, es un factor de bloqueo, súper determinante, en que los niños, no tengan aprendizaje, y eso a veces, no lo tomamos en cuenta, porque el mismo sistema, tradicional, estresa, inclusive yo lo veo, cuando mis hijos van a alinear, claro, como no están acostumbrados, y entran al sistema, esta parte de evaluación, se estresa, y lo importante aquí, es esta autogestión, de las emociones, autogestión del estrés, porque van a ser adultos, que si los enseñamos, a hacer este proceso, muy bien desde chiquitos, lo van a hacer, muy bien de grandes, y no van a estar, sin saber, ni siquiera controlar, sus emociones, aquí dijiste algo, que me parece valiosísimo, creo que el estrés, está, totalmente ligado, con las expectativas, creo que nos genera estrés, el pensar, qué piensan otros de nosotros, entonces, por eso al entrar al INE, a hacer un examen, te estresas de cierta forma, porque alguien te va a evaluar, alguien va a decir, qué tanto o no sabes, y es lo mismo en la escuela, vas a la escuela, con ese estrés, porque alguien te va a calificar, si eres buen alumno, si no eres buen alumno, si eres buen amigo, si no eres buen amigo, si eres buen hijo, o no eres buen hijo, o sea, estamos trabajando, sobre expectativas, de terceras personas, y por eso nos genera estrés, y eso me lo, te lo puedo decir, en todos los aspectos de vida, como mamás, porque nos está evaluando, alguien más, a ver si quedamos, o no como buena mamá, como buena esposa, como, entonces el estrés, se genera, por la expectativa, de alguien más, aquí yo quería rescatar, un poco para los papás, que nos escuchan, y que de repente, oyen lo que estoy platicando, que van a decir, yo sé, que van a decir, ah, entonces los niños homeschoolers, pues no saben trabajar, con el sistema, porque entonces, no se ajustan, a los lineamientos, de la sociedad, qué tipo de niños, van a salir a la calle, pues aquí, mi respuesta es, sí lograr, o sea, justamente es lo que les estoy diciendo, mi hijo está aprendiendo, a manejarse, en los lineamientos, de la sociedad, ojo, pero lo está aprendiendo, de una manera diferente, entendiendo el por qué, entendiendo el por qué, tienes que hacer esto, no porque alguien, te va a calificar, como bueno o malo, lo tienes que hacer, porque es un proceso, el pararte, en un semáforo, y ponerse en rojo, no te detienes, cuando está en rojo, porque te vayan a multar, te detienes en rojo, para no atropellar a alguien, para no causar un accidente, para respetar a los otros, que también merecen su turno, y es justo lo que decimos, cómo aprenden los niños a turnos, así como los adultos, aprenden en turnos, que le toca al del frente, al del lado izquierdo, porque un semáforo, nos lo está marcando, sin embargo, cuando no enseñamos, a los niños, desde chiquitos, a que las cosas, se tienen que hacer, por un porqué importante, solamente porque, los van a castigar, o los van a premiar, es cuando tenemos, estos adultos, que cuando no los ve la autoridad, hacen lo correcto, entonces, entonces, es ahí, donde yo quiero crear, en mis hijos, una conciencia, de que las cosas, se hacen de cierta manera, por respeto, por valores, es porque, no, total, apoyas a tu sociedad, es toda la diferencia, porque te van a castigar, es que, fíjense, y lo que acaba de decir Laura, es que, vean la sociedad que tenemos, y la humanidad que tenemos, y es el reflejo, de lo que hemos estado haciendo, a ver, aquí nos dice Ross, considero, que es necesario, cumplir con trámites, o lineamientos, más no estar dentro, de un sistema, sin analizar, razonar, o permitir, que otros piensen, o decidan por nosotros, eso mi Ross, súper bien, May, a ver, qué dices May, dice totalmente, me encanta el ejemplo, del semáforo, para cuando me vuelvan, a decir, que mis hijos, no sabrán moverse, en el sistema, no, totalmente Debbie, a mí me gusta, que prediquemos, con el ejemplo, nos miran en todo, eso Debbie también, y un poco es lo que están diciendo todas, la coherencia, porque acuérdense, que el ejemplo arrastra, y es otra forma, como nuestros hijos, están aprendiendo, todo el tiempo, a través del ejemplo, a través de la coherencia, hola mi Klaus Bella, a través de la coherencia, o no, es como nuestros hijos, es lo que les estamos enseñando, no es a través de nuestras palabras, y de los discursos, es como si yo les digo a mis hijos, mi amor, cómase las verduras, y yo estoy con la dona, o con el refresquito, por acá, cuando yo estoy pidiendo, armonizar en conciencia, porque es importante, que coman saludable, no es porque yo lo digo, no es porque está de moda, no es porque es lo natural, es porque es lo que te hace bien, no, entonces como dice, la clave está en la conciencia, desde donde estamos educando, desde el ego, desde el sistema, o estamos educando, hola mi Klaus Bella, o estamos educando, conectados a nuestro corazón, que yo sé, Lau, que a veces se subestima mucho el amor, no, no hablo del amor comercial, no hablo del amor de pareja, no hablo del amor desde el ego, lo que debería de ser, no me caso, mi camioneta, mi casa, que lo hemos platicado, ¿no? ¿Desde dónde estoy conectando, con esa verdad que soy, no? Y es que ahí eso, es nuevamente lo que digo, es el amor también es parte de la polaridad, o sea, el amor no es todo bonito, y todo permisivo, y todo papacho, y toda felicidad, el amor también incluye lágrimas, y el amor también incluye, a veces, gritos, o sea, en algún momento se te está cayendo el hijo, y cuidado, y gritas por amor, ¿no? O sea, no lo estás haciendo con, el amor todo es bonito, ¿no? Ah, no, no que es puro amor, a ver por qué le llamas la atención. es que ojo, ahí la gentileza, la gentileza, ojo, eh, una cosa, es que metamos la gentileza, y ahí está Soch, mi maestra espiritual preciosa, y nos decía, es que hay que pedir los aprendizajes amorosos, gentiles, ojo, ¿por qué tiene que ser el aprendizaje doloroso? Y esto, no tiene que ver que no te va a doler, ¿eh? No. Claro que va a doler, pero lo puedes hacer sutil, y lo puedes hacer gentil, o no, y yo creo que ahí está la diferencia, yo siempre les digo, a mis hijos salgo, y mi papá, que claro, a lo largo de toda su vida, y las experiencias les ha dicho a los chicos, a ver, las cosas pueden venir para darnos lecciones, y pueden ser amorosas o no, y si quieren accidentes, si quieren operaciones como yo, o quieren hacerlo desde un nivelito, un poquito más adelante, porque lo podemos pedir, ¿qué dice Mayra? Yo las admiro mucho, y me gustaría preguntarles lo siguiente, aprovechando el espacio, dale, tú darte Mayris, tú darte, tú darte, tú darte, Lau, ¿qué ibas a decir de esto? Que, que justo, o sea, que cuando hacemos las cosas con amor y por amor, no es que, digamos, ay, le pego por amor, no, ahí es lo que tú acabas de decir, o sea, no, o sea, el aprendizaje no tiene que ser infringiendo dolor, o infringiendo, este, ni lecciones dolorosas, que dicen, sí, o sea, esto que dicen de, déjalo llorar para que haga sus, este, sus pulmones fuertes, o que muchas veces, yo he tenido los comentarios que me dicen, ¿y cómo va a aprender de la vida? Si en la escuela, es cuando, pues, los niños son groseros, y aprende, ahí forja su carácter, no creo. Es que justo, a esos niños, justo, fíjate, Clara, le dije un clavo y que también lo dice Mayra, yo siento, y se los he dicho a mis hijos, es que esos niños que llegan a lastimar, que se hacen fuertes, que se hacen los duros, son los que necesitan más amor, por eso el mundo está como está, porque justo, esos adultos, que se han perdido esta conexión con el corazón, es porque lo único, que están pidiendo a grito, es amor. Y es que creemos, que tenemos que, no es débil, el que ama, es una persona fuerte, los que son, los que lastiman, los que, es la gente que es débil en realidad, pero es un poquito esta, esta fachada, no, perdón, ¿qué dice Mayra? A ver, yo las, no, ¿qué nos preguntó? ¿Cómo manejan con sus hijos en palabras, cuando a veces, perdemos un poco la paciencia? A ver, Lau, ¿qué le dirías? Fíjate que yo soy mucho de pedir perdón, o sea, yo sí lo conozco. Justo es lo que iba a decir, yo, yo sí pido perdón, por supuesto, claro. Sí, o sea, como humano, de repente, fíjense, me duele decir esta parte, y se me viene a los ojos, este, yo sí fui de, de dar el manotazo cuando reaccionaba, incluso desde chica, o sea, me dejaban, por ejemplo, a cargo de mi hermana, yo estaba en la secundaria, imagínate, entonces, de repente, me desesperaba la niña de cuatro o cinco años, así gritando, y me daba su manotazo, ¿no? Yo decía, ay, es que tenía las hormonas descontroladas, porque yo estaba en la adolescencia, pero eso lo llevé a la, a la adultez, o sea, cuando ya tenía yo a mis hijos, y a la fecha, de repente, quiero reaccionar, ya no pego, o sea, esa es mi conciencia en la que he trabajado, que digo, ya no pego, pero sí me sale el, que ya se callen, que se calmen, y que pierdo el, el descontrol, pierdo el control, y de repente es así, de pállense a su cuarto, ¿no? Y, y, y lastimo con mi voz, ¿no? Y yo hasta veo sus caritas asustados, que después reflexiono y digo, no debió haber sido así, había esta forma, y había esta forma, y me fui por la, pero, pero es lo que dices, Laura, y mira, Soch lo dice aquí, es que justo hay que enseñarles a perdonar, y pedir perdón, fíjense que esta es una magia, bellísima, ¿no? Y, y a mí me encanta, porque yo lo viví con mucha coherencia en mi casa, afortunadamente, y es algo que he querido seguir llevando a la práctica con mis hijos, y dice Soch, y hay que enseñarles las emociones, todas, es que no son malas, volvemos a lo mismo, desde luego queremos etiquetar, estas son buenas, estas son malas, no, 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 todo es por algo y perfecto, y dice Mayra, yo también, pedir perdón, pero creo que me culpo demasiado a mí misma por esto, la pregunta, creo que la culpa en mamás y papás es un tema súper profundo, y desafortunadamente, Mayra, es un hábito, que no nos hemos permitido quitarles estas creencias de, 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 de culpabilidad, no, es que seamos gentiles, ay, perdónenme, ahora sí la Ros también, los papás también a veces necesitamos un tiempo fuera, en ese momento, guarden silencio, a que se enfríe la emoción, claro, hay miles de herramientas, como dice Ros, que nos ayudan a ir, y, y sabes que, a mí me encanta decirles, del modo observador, que a mí me ha ayudado mucho, cuando yo me pongo, yo al principio no lo entendía muy bien, pero imagínense que estamos Laura y yo aquí, en una película, y de repente, ya Laura y yo, nos salimos de esta película, y estamos aquí afuera, como si estuviéramos flotando, viéndonos, cómo estamos Laura y yo, platicando, yo hago este ejercicio mucho, en mi día a día, con mis hijos, y me observo, digamos que desde afuera, entonces, cómo estoy mirando a mis hijos, qué caras estoy haciendo, cómo es mi, mi comunicación corporal, qué siento, y esto me ha ayudado mucho, a observarme, este, Lau, a ver, léete la de Debbie, Lau, ¿qué dice la Debbie? Dice, yo me aparto antes del guamazo, hay momentos buenos y malos, respirar un poco, todos nos esperamos, todos cerramos, es que aquí quiero decir algo súper importante, que va justamente en la línea que estamos diciendo, y me está encantando esto, porque, es nuevamente, creo que la expectativa, creo que reaccionamos, porque tenemos una expectativa, de que tenemos que tener el control de nuestros hijos, entonces, entonces, exactamente, reaccionamos así de, o me haces caso, o me haces caso, ¿por qué? Porque tenemos que ser la autoridad, entonces, esa expectativa, y ese, ¿cómo se dice? Pues, esa parte de que tienes que ser, el papá, y el que controla la situación, es lo que nos hace exaltarnos, y ahorita que dice un verano, mira, ay, perdón, lele Laura, lele lo que dice, perdón, dice, si se siente que nos hemos encasillado, a que las mamás tenemos que ser buenas, y amorosas, lo somos, pero antes de eso, somos personas, ay, ya me moví, y, que nos tenemos que permitir el enojo, el miedo y todo, sí, claro, 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 pero, pero aquí, algo que yo les quería compartir, ahorita que dijiste, que viéndonos desde la, desde afuera, el lado observador, claro, lo tengo de una manera, con total, o sea, se cuenta que mis hijos, desde muy chiquitos, empezaron a grabar, ay, que quiero hacer videos, y que quiero, entonces siempre tienen, me vayan a grabar en un mal momento, no, me van a grabar en malos momentos, el tema es que no lo han subido, pero yo me observo, y yo me escucho, y me duele, o sea, digo, ay, no, qué horror que yo les hable así a mis hijos, ¿no? Mira, la verdad que traigo la emoción aquí, entonces, están viendo un video así, ay, mira, cuando estábamos grabando lo de los carritos, y en el fondo se escucha a la mamá, ya recojan ese tiradillo, y me doy pena a mí misma, o sea, digo, ¿por qué no los dejé? que en ese momento jugaran con los carritos, estaban jugando súper bien, o sea, ahorita que yo veo los videos, después de ese momento, veo que no estaban haciendo nada malo, pero en ese momento, yo quería sentir el control, y quería estarles diciendo como mamás, así, y ahorita tenemos que hablar de eso, el control, a ver, dice Mayra, me encanta el consejo, nos vemos desde afuera, háganlo, práctiquenlo, el modo observador, hay que hacerlo, una belleza, dice mi papi, los niños son muy listos, y aprenden todo, y no necesitan nuestro permiso, me encanta papá, ¿cómo lo dices? es que a veces pensamos, Lau, que necesita nuestro permiso para aprender, ¿y qué creen? Que les estamos enseñando a través de nuestro ejemplo, todo, todo el tiempo, Lau, ¿qué ibas a decir de eso? Eso, que lo que dijo tu papá, también es cierto, también nos podemos dar cuenta, cómo estamos haciendo las cosas, porque ellos lo empiezan, no sé, justamente, yo veo cuando mi hijo, le quiere llamar la atención a sus hermanas, y él tener el control sobre ellas, y es así, les habla feo, y le digo, no les hables así a tus hermanas, y analizo, y es como yo les hablo, o sea, como yo les he hablado, cuando quiero tener el control, cuando quiero estar, cuando yo traigo mis propios estreses de vida, de otras cosas, y lo traemos a las personas que más amamos, o sea, eso también es súper importante, temas de mi comunidad de mujeres, temas de dinero, temas de otra cosa, tristemente, si no lo hacemos consciente, lo descargamos en las personas que más amamos, y en las que más estamos creando para el futuro, ser unas buenas seres humanas, entonces es así de, ay, espérense, ahorita no, y con el ajedro de la vida, no analizas eso, entonces cuando tu hijo está concentrado, queriendo hacer algo, y trae sus propios estreses, llegan sus hermanas, y les dicen, no, que ahorita que se quiten, y, oh, oh, están haciendo lo mismo que yo. Y fíjate aquí, Lau, el soltar el control, también dijiste algo bien importante, y creo que lo hemos platicado mucho, en los foros con Mariana, y en muchas otras cosas, cuando yo, tomamos mi esposo y yo, la decisión de sacar a los niños del sistema, yo me di cuenta que en mi locura demencial, ya me lo habían dicho mis papás, pero claro, uno a veces no, hasta que no lo, no lo registra bien, y lo experimenta, bueno, lo procesa, y me decía, papá, pero es que tú, ¿por qué quieres tener el control? ¿Por qué quieres controlar la vida de tus hijos? La realidad, es que no controlamos nada, y yo digo, que lo único que sí debemos de autogestionar mejor, son nuestras emociones, pero fuera de ahí, la realidad es que no está en nuestro control, entonces, el aceptar esto, porque la autoaceptación es clave, para que tú puedas hacer, hablando de, regresando al tema, al homeschooling, ¿no? Cuando tú quieres hacer una currícula buena, quieres hacer este acompañamiento con tu hijo, para que, pues, encuentres su propósito de vida, su camino, de lo que va a subsistir, porque finalmente estamos en un cuerpo humano que va a necesitar comida, alimento, todo. Y en un sistema. Y estamos en el sistema, tenemos que saber jugar, jugarlo, y tenemos, y Mariana nos lo decía, hay que jugar con el sistema, y el jugar es hacerlo disfrutando, porque si nosotros entramos en conflicto, es que tampoco lo vamos a disfrutar, y es cuando nuestros hijos, no van a aprender a jugar con el sistema, y tenemos que saber jugar, y parte de jugar con el sistema es soltar el control, y yo no lo había entendido así, pero cuando yo me permití soltar esto, que además ni controlaban, era mi ego, ¿qué creen? Empecé a ser mejor persona, empecé a disfrutar más la vida, fui una mejor mamá, una mejor hija, un, bueno, yo digo, ¿verdad papá? No lo sé, pero fui mejor en todo, y me lo permití, me lo permití. Entonces, yo creo, que esta parte del control, es de las primeras cosas, que no nos permiten, ni llevar una currícula académica, pero ni llevar, bien, vayan a la escuela o no, ojo, pero tampoco la currícula del corazón, que es, les juro, igual o más importante, que toda esta parte académica, que los vais reforzando, de verdad, cuánta gente exitosa no hay, con unos sueldazos, con unos puestazos, y que no han sellado cosas, de su niño interior, yo lo pongo en la mesa, entonces, ¿qué es lo que queremos? Seamos coherentes, seamos congruentes, con todo lo que queremos, y ojo, lo que decía Laura, estamos espejeando bidireccionalmente en todo, los niños nos enseñan cómo estamos, ¿eh? Pues mira, a lo mejor se oye, como que nos salimos del tema, de qué hace una mamá homeschooler, pero creo que es la base, creo que todo esto que dijimos, es una mamá, o una familia, un papá, con unos esposos, papás en general, que deciden educar en casa, a sus hijos, creo que es irse a esta base, escuchar, ser consciente, tocar el fondo ahí, claro, tocar el fondo, analizar que nuestros hijos son seres individuales, independientes a nosotros, o sea, aunque vinieron de nosotros, y nosotros los creamos, son independientes a nosotros, porque justamente salen al mundo, y viven solos, el día que nosotros ya no estemos, ellos van a seguir, o sea, ellos no se van a ir con nosotros, porque justamente no son de nosotros, y también, tristemente, se pueden ir antes que nosotros, pero ahí es donde está su individualidad, y es decir, ok, tal cual como lo hemos escuchado, nos los prestaron, para aprender de ellos, para acompañarnos, y para que ellos hagan lo que vienen a hacer, porque ya está estipulado lo que no dicen. Y ellos lo saben más que nosotros, lo que pasa es que a veces digo, estamos obstaculizando su camino, entonces debemos de ser estos guías conscientes, y amorosos, y dice Mayra, totalmente dice Mayra, este, ahora más que nunca, el mundo necesita grandes seres, no puedo estar más de acuerdo, yo creo que el equilibrio, entre la currícula académica, y la currícula de lo que damos acá, es lo que va a hacer, que ellos vengan a entregar, ese mensaje que vinieron, que ellos vengan a hacer su plenitud, y se expandan, porque yo creo que es de lo que se trata, oye, la hora se nos fue, bola, viola, ¿en serio ya? Ya la hora, entonces me gustaría, Lau, que antes de irnos, pues nos cierres con algo, de qué es ser mamá, homeschooler, para ti, que quieras compartir, que yo creo que ya, los mensajes se quedaron bellísimos, pero me gustaría que cerraras con alguna, con algo de esto, porfa. Pues creo que, más que nada, no es que aprendamos, no es que les enseñemos a nuestros hijos, cosas para que aprendan ellos, es nosotros aprender, creo que, cuando ya decides educar, y poner en tus manos, todo, todo el, no control, todo el aprendizaje, y toda la guía de tus hijos, incluyendo la salud, la educación, este, su desarrollo personal, y todo, ya, ya nos estamos poniendo en un espacio, en un camino de conciencia, y de análisis, entonces creo que, que eso es ser mamá, homeschooler, este, y, y pues eso, que, que aparte una cosa súper importante, que escuchamos la otra vez, que quitemos ese control, de que queremos que aprendan este currículum, porque esto es lo que nos ofrece, el sistema educativo, de, de aprendizaje, si, si sentimos que nuestros hijos, no van a saber nada, porque no saben esto, créanme que hay un mundo, allá afuera, que no viene, en el sistema de la SEP, y no viene, en el colegio más caro, que lo quieras educar a tu hijo, no viene aquí, está allá afuera, y lo va a descubrir tu hijo, de una u otra manera, si es lo que tu hijo necesita, entonces, ahí podemos tranquilizarnos un poco. Me encanta, dice mi papi, tenemos que guiar con mucho tacto a nuestros hijos, absolutamente papi, y además agradecerlos, son un súper regalo, de Dios, de la vida, del universo, hemos sido honradas con esto, y honrados, entonces, hagámoslo desde ahí, hagámoslo desde honrar a nuestros hijos, desde honrar su presencia, desde disfrutar cada instante, en el aquí y en el ahora, y en modo observador, pues nos potencia mucho más, Debbie, hermosa, yo les quiero agradecer, gracias, siempre a estas bellas comunidades, este, que nos llenen de, de su conciencia, de sus experiencias, recuerden que todos somos uno, viviendo, y esto nos engrandece más, te quiero dar muchas gracias, este, Laurita, bendiciones, mi Ros, y a todos y a cada uno de ustedes, gracias a los que hicieron mágico este like, que estuvieron intercambiando esta energía y esta información, muchas gracias a los que van a ver la repetición, que aquí la dejo, Laurita, que sean muchas más visitas por acá, muchas gracias por este compartir desde tu corazón, nos lo dejaste, nos dejaste tu energía, y eso es, es, es lo que, lo que nos vamos a llevar siempre, la vibración y la energía de nuestras personas, que viva, que viva el aprendizaje, que viva todo el tipo de homeschooling, de educación que hagamos, aprendices eternos en este camino, juntos, amiga, muchísimas gracias. gracias, 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 gracias por el espacio, gracias por tu invitación, me encantó, de verdad, me encantó cómo se llevó este en vivo, dejé tal cual, sin filtros, sin, sí, con mucho gusto, muchísimas gracias, y gracias a todos los que comentaron, y a nuestras colegas que nos estuvieron viendo también, y pues estamos en contacto, muchas gracias. Muchos besos, gracias a todos. Gracias, bye. Oigan, cuarenta y rápido, mañana no se pierdan en Proyecto Mamá, a los hijos de Martita, que nos van a estar justamente platicando, lo que es ser niños homeschoolers, entonces mañana nos vamos a ir, a las seis, cinco cuarenta y cinco, le dejamos. Cinco cuarenta y cinco. Cinco cuarenta y cinco, mañana en Proyecto Mamá. Gracias, Estamos renegando y honrando a nuestros niños, hoy y todos los días. en el mes del niño. Bye. Adiós. Bye.